Bienvenidos a otro podcast de RK Sport News. Gracias por el apoyo, gracias por suscribirte a nuestro canal, por darle me gusta, por compartir, por comentar. Si no estás suscrito a nuestro canal, te invitamos a que te suscribas y siempre les recomendamos a todas las personas que llegan nuevas a nuestro canal que activen la campanita de notificaciones para que te llegue todo el contenido que vamos a estar subiendo semana tras semana en nuestro canal. Hoy Ronald tendremos un podcast muy especial con nosotros. Hoy está con nosotros dos personas muy queridas para nosotros. Un compañero mío de selección, ahora entrenador. También la atleta que tendremos hoy es una medallista para Panamericana y cabe destacar que es la primera medalla para Panamericana que se da en natación y es la primera medalla a nivel Panamericano que natación obtiene en unos Juegos Panamericanos. Con nosotros Alejandra Aibar y Galvez Capriles. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Qué bueno, qué mal. Gracias por estar aquí contigo, Calaf. No, el placer es mío tenerlos a ustedes acá. Desde hace tiempo quería hacerles esta entrevista. La había hablado con la editora para ver si la podía cuadrar para ahora y me dio la luz verde. Mira, antes de empezar, me gustaría empezar hablando con Ale sobre, ¿verdad? Que nos hable un poquito sobre su condición, qué es lo que ella tiene para ir sabiendo más o menos, ir haciéndole las preguntas así. Yo nací con una condición genética en los huesos que se llama osteogénesis imperfecta. En otras palabras, o más bien es conocida como huesos de cristal. Yo puedo ocasionar una lesión a uno de mis huesos o fracturas con un resbalón, con un golpe, con un movimiento brusco. Hay muchísimas cosas que pueden ocasionarme un tema en el hueso. Básicamente, o mayormente, son el hueso más largo, que es el fémur. Gracias a Dios, yo no he tenido fracturas en otros huesos, pero puede pasar. O sea, que yo me cuido todo lo que puedo. Ok. Me alegra que te cuides todo lo que puedes. ¿Y cuánto tiempo llevas en la natación? Llevo en la natación desde el 2015, que es cuando yo inicio clases para aprender, porque yo no sabía nadar, y practicando todos los días desde 2016. Eso es cuatro años. ¡Guau! ¡Guau! Cuatro años. Tú llevas en el deporte y ya tuviste la primera medalla. ¡Ay, mi madre! Yo no me imagino. ¡Ay, cristo! Tal vez es responsable. ¡Ay, cristo! Mira, a nivel internacional, tú has competido también, además de los Juegos Panamericanos, ¿has competido en otras competencias? Yo he participado en tres, creo que tres series mundiales, dos mundiales, y en un abierto en Colombia. ¿Y nos podrías hablar sobre esa experiencia, o por lo menos tu primera competencia a nivel internacional? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo estuvieron esos nervios? Sí, hubieron, ¿verdad? Claro, hubieron mucho. Yo dije, ¿cómo yo me metí aquí? No, mira, mi primera competencia fue en Indianápolis, 2017, que fue precisamente en la misma piscina donde clasificamos. Esa, para mí, es la piscina que me vio nacer, así que para mí fue muy importante regresar ahí y que eso marcara, digamos, algo muy importante en mi carrera deportiva, como fue mi clasificación. Yo, realmente, en mi primera competencia me fue bien, porque era la primera natación paralímpica dominicana, no estaba en el radar, pero yo no sabía ni cómo comportarme en una sala de espera. Y yo me morí de miedo en la sala de espera, cuando yo tenía esas competidoras, todo muy diferente, como en una sala de espera convencional, de una competencia máster, que era lo que yo conocía. Ok. Y aunque yo mejore mis tiempos en algunas carreras, yo pensando ahora hacia atrás, yo sé que yo perdí todas mis carreras en la sala de espera. Eso a mí me marcó mucho, porque yo no estaba preparada para esa tensión, y esos músculos sonando, y esas caras, como que te voy a devorar. Es increíble, y lo acabaste de decir, como tú lo dijiste, como que echaste para atrás y recuerdas esas carreras, donde dijiste que perdiste, aunque mejoraste las marcas, las perdiste en la sala de espera. O sea, a mí me impresiona, porque muchos nadadores no se atreven a decir eso. Son muy pocos los nadadores que te lo dicen, y te lo dicen bien claro, como que, ah, ya, mira, yo, en mi caso, pongo mi ejemplo. Yo, mi primera selección, yo fui con Galvez. Galvez se veía con la Jamaica 2004. Jamaica 2004, tu madre fue con nosotros. Yo no era un caballo, pero fui y perdí mi oportunidad de entrar a finales, por estar pasillando con mi amigo Marco Valiente. Un saludo para Marco. De verdad, eso fue, yo creo que ahí fue el que me enseñó a que debería concentrarme. Mira, Ale, y yo te quiero hacer una pregunta. ¿La alimentación tuya varía en algo? Varía, tú quieres decir, en los días de competencia o cómo es. O, por lo menos, en los días de competencia, ¿varía algo? Sí, mami. Yo como, a mí me gustan los pósteres, debo reconocerlo, y la Coca-Cola, pero lo cierto es que cuando yo estoy entrenando, no importa que no sea competencia, estoy demasiado, portándome muy bien con la comida. Porque yo sé que la comida, como me dice mi entrenador, es lo posible que yo necesito, y no es lo que yo me como dora antes de competir, es lo que yo me como antes. Entonces, los días previos. Entonces, yo siempre me porto muy bien. Yo no soy una persona de decirte, quiero comer algo muy frito, muy grasoso, pero sí algo muy azucarado. Y yo hago mi mayor esfuerzo por quitar el azúcar, todo lo que yo pueda, y comer carbohidratos compuestos, proteínas, vegetales, y mantenerme comiendo bien. Y que me dé fuerza para entrenar bien. Y dijiste que te gustaban los dulces, amante, te gusta la Coca-Cola, te recomiendo que la quites, porque eso no hace mucho, 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 eso no ayuda a nosotros. No la tomo, de hecho, hace dos o tres semanas atrás, Galvez sabe, yo me tomé un poquito, y yo tenía 90 días sin probar una gota de Coca-Cola. Y así mismo fue para Lima. Nosotros duramos, yo tenía seis meses sin Coca-Cola, hasta después de mi competencia. ¡Wow! Mira, hablaste de Lima ahora, y yo quisiera que nos hablaras de esa experiencia cuando llegaste a los Juegos. No sé si pudiste estar en la inauguración. Yo sé que la inauguración de los Juegos Panamericanos y los Juegos Paralímpicos, entiendo que la inauguración, me lo pueden corregir, cambia un poquito, ¿verdad? O viene siendo la misma. ¿Me podrían hablar sobre eso? La inauguración es diferente, cambia porque la logística, tú sabes, hay diferentes tipos de discapacidad, es un poco más reducido, somos menos deportes, menos atletas, e inclusive los espectáculos varían. En Lima, ellos representaron lo que es en el espectáculo, como tener una discapacidad, como superarla, o sea, fue muy diferente y emotivo. que como yo me sentí, bueno, yo te cuento que yo tenía tiempo soñando con Lima, o sea, en mi mente, yo lo escribí el 31 de diciembre de 2018, en mis metas de ese año, yo puse, mi meta número uno era clasificar, mi meta número 15 era tener una medalla, pero la 15 era tener una medalla porque yo sabía que yo estaba fuera de todo pensamiento de que yo podía ganármela, pero aún así yo no quise que eso, eso de que estaba lejos me detuviera de soñarlo. Entonces, yo puse mi meta y aunque yo no tenía lo tiempo y yo estaba lejos, yo me propuse el 31 de diciembre a mí misma que yo iba a hacer todo lo que estuviera a mi alcance y un poco más. Y cuando yo llegué allá, ya, feliz, o sea, es más, cuando yo obtuve la clasificación, eso fue para mí demasiado porque es diferente cuando tú vas a una competencia, la competencia mejora tu marca, pero cuando tú vas buscando un tipo específico, en esa carrera no puedes fallar nada, eso es otra cosa, totalmente distinta. Guau. Y, Alejandra, ya que hablaste de Lima un poco y del proceso de clasificación, de, o sea, cuando clasificaste te sentiste muy alegre y todo, pero, ¿cómo tú vuelves a enfocarte y volver a entrenar para seguir, ya que lograste tu primer objetivo, poder lograr esa meta número 15 que hablaste? O sea, ¿qué hiciste diferente para lograr el objetivo del Lima? Bueno, mira, cuando, te voy a hablar del día específico de la Daya, a diferencia de muchas otras competencias, yo me sentía preparada, o sea, no entrenaba, entrenaba yo he ido a todas, pero para esa carrera yo me sentía preparada y ese día yo me levanté, yo no sabía que yo me iba a ganar una medalla, pero yo me levanté con ese mood de que va a ser un día grandioso y yo tenía ya de antemano, yo sabía lo que me iba a poner, qué yo iba a comer antes de, o sea, yo tenía todo y yo ese día solamente me levanté a hacer lo que línea por línea estaba en el plan, y yo todo mi camino con mi música, llegué, cantamos y me puse un poquito nerviosa minutos antes, pero muy nerviosa, no un poquito, muy nerviosa y recuerdo que Garbis me dijo y eso me devolvió absolutamente toda la confianza, yo te he entrenado de la manera que yo habría querido que a mí me entrenaran y eso me devolvió absolutamente toda la confianza, que yo llegué a la sala de espera y ahí había más gente, pero para mí no había nadie, y yo llegué enfrente de ese bloque y cuando en pecho, como yo tengo que hacer control respiratorio, hay un momento en el que yo no me siento los brazos ni las piernas, porque ya yo no tengo oxígeno suficiente y yo no sentí nada durante la carrera, o sea, en mi carrera, yo me dije antes de tirarme, yo estoy en Olímpico y yo estoy al lado de muchas Amelias, Amelia es una de mis compañeras de natación que mide seis pies, pero que a mí me encanta ganarle con cuatro pies de estatura, de estatura. Entonces yo dije, yo estoy aquí en mi piscina y yo tengo muchas Amelias y yo voy a hacer lo que yo he hecho durante un año y eso fue lo que pasó, yo sé que cuando yo toqué y miré la placa, yo no lo creía, pero eso es todo, o sea, yo no, porque yo sabía que había la posibilidad, éramos cuatro mujeres, pero yo en ningún momento yo me presioné con un lugar, o sea, yo no me presioné, yo no me metí presión y yo no me dije a mí misma, este es tu momento de ganar, no, al contrario, yo lo último que escuché fue sonríe y disfrútalo y eso yo me tiré a hacer y y para mí fue chulísimo luego ver que fue plata, pero que yo luché por ese oro hasta los últimos tres metros, o sea, que para mí fue muy satisfactorio esa carrera. Galvez, y Alejandra mencionó que tú lo dijiste a ella, que tú lo entrenaste a ella como te hubiera gustado que te entrenaran a ti, ¿qué cambios tú hiciste para lograr esa actuación de ella en esos Juegos Panamá-Libricanos? Mira, yo le había comentado a Calaf otro día que te entrevista vamos a decir muchas cosas como son ya. No hay problema. Yo creo que ya es momento de hablar la cosa claro. Mira, sencillo, si tú te fijas, la mayoría de los entrenadores, perdón, la mayoría de los nadadores van a un evento entrenado, van entrenados, van con su suplementación, su alimentación, van con su traje de baño, la gran mayoría incluso tiene hasta la misma marca de traje de baño en la final. El problema está aquí. Alejandra es una persona que cuando llegué a mi vida, sí, es una persona fuerte físicamente, pero mentalmente no estaba tan a la par como lo demostraba su físico. Entonces, había que subirle un poquito mala moral, un poquito mala confianza y darle a demostrar que si el trabajo se hace día tras día de los entrenamientos, tu mente vaya acorde al performance que queremos buscar o en esa final o en esa semifinal o en ese evento. Lo mencionamos un poquito más atrás. Muchas carreras se pierden en sala de espera y eso ya lo hemos vivido algunos nosotros como atletas y lo hemos visto en altos performance. Un ejemplo es, en estos días atrás, Khalil Dresler subió un video de lo que se llama perder y él pone como ejemplo en el 2017 cuando él está en una final en un 50 metros mariposa, decide cambiar su plan de carrera en sala de espera y coge cuarto porque él estaba titubeando en si respiraba o si lo hacía sin respirar. Entonces, cuando Ale llega a mí, que yo creo que tu pregunta iba por más qué cambio se hizo de cuando clasificamos a ir a los juegos. en ese proceso de que ok, ya logramos la marca de Perú, ahora vamos a entrenar para Perú. Tuvimos que entrenar muy fuerte física y psicológicamente a un punto donde a Alejandra se le contrató un psicólogo. ¿Entiendes? Una persona que de la par junto conmigo trabajáramos como un atleta porque estamos hablando de una medalla para Panamericana. Eso es el evento para el que no sabe los Juegos Panamericanos es el segundo evento más importante y más grande luego de unos Juegos Olímpicos. El evento multisport no son los Juegos Europeos ni los Campeonatos Asiáticos. Son los Juegos Panamericanos luego de unos Juegos Olímpicos son unos Juegos Panamericanos. Y si vamos a estar a ese nivel tenemos que conformar un equipo de trabajo que vaya acorde a ese nivel. Porque como le dije yo a Ale hace un tiempito a mí no me gusta ir a los sitios a pasear. Si yo entiendo que tenemos un gol tenemos una meta tenemos un plan reestablecido y de que tenemos esa hambre de lograr y de promover un cambio cuando se vamos a tener que agarrar las oportunidades porque las oportunidades son calvas y hay que agarrarlas por los pelos. Entonces Alejandra físicamente fue entrenando fuerte fue entrenando muy fuerte pero mentalmente Alejandra tuvo un cambio e inclusive su actitud y su porte a la hora de entrar a una sala de espera. Cuando yo entré de la mano con Ale a la sala de espera y la vi a los ojos yo dije hoy hoy vamos a hacer historia no solamente como 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 dúo como equipo sino para la República Dominicana y tú no te imaginas lo lindo que es ver tu bandera cuando la sube a lo mejor le debemos todavía el himno al país pero ver tu bandera ahí cerquita en un segundo lugar te llena te llena mucho de orgullo y entiendo que los atletas hoy en día muchos entrenan muy fuerte físicamente pero le falta ese push mentalmente a veces van a los eventos y dicen mira a fulano mira a mengano míralo como afloja míralo como calienta no llega con tu frente en alto y que sean ellos los que te miren a ti que el que tiene un chance de demostrarle al mundo que quién tú eres eres tú como atleta aprovechenlo eso se lo digo yo a todos los a todos los atletas si vas a un mundial fina a unos Juegos Olímpicos por universalidad por invitación no importa pero deja un legado deja un legado pon esa banderita lo más en alto que tú puedas sí que es como tú dices porque muchas veces y me ha pasado a mí como atleta tú te pierdes en lo que está haciendo otra gente qué está haciendo el otro que está mejor rankeado que yo y se te olvida tú mismo hacer los detalles que tú tanto entrenaste entonces te pierdes y te olvida de tu objetivo principal eso es muy importante Galvez ¿y cómo tú te sientes con tener tu nombre escrito en la natación dominicana inclusive la natación panamericana como entrenador de Alejandra y también en tu propia carrera deportiva? mira lo había comentado días atrás con Calab yo me siento muy orgulloso de lo que hice como atleta y de lo que estoy haciendo ahora como entrenador y con entrenador me refiero al trabajo que estamos haciendo con Ale más que nada en este caso en el movimiento paralímpico que un movimiento un movimiento precioso un movimiento que a lo mejor no todos conocen pero que los invito porque la verdad que merece merece que tengan ese apoyo no es fácil nacer o por cosas de la vida tener un accidente que te que te deje con una discapacidad pero son personas que mentalmente imagínate si el día a día cruzar una calle pedir un trabajo ir a una entrevista poder manejar sabiendo que no tenemos ni siquiera una estatura para llegar al volante a lo mejor imagínate si el día a día para esa chica es difícil imagínate lo que es nadar pero Ale apostó a ella apostó al talento se acercó a mí en un momento en el cual ella lo necesitaba yo le abrí la puerta y le dije mira vamos vamos a lograrlo pero más que nada yo me tomé la molestia de preguntarle a ella que tú quieres muchas veces el entrenador no le pregunta al atleta que tú quieres al final es el atleta que van a dar es el atleta que va a subir al blog el atleta a mí me gusta preguntarle al atleta que tú quieres que carrera te gusta para qué nados tú quieres entrenar que tú quieres lograr un tiempo un performance una marca una una puntuación fina y en base a lo que el atleta me diga y me dicte de qué quiere yo elaboro un plan entrenamientos genéricos dan resultados genéricos y por eso tenemos muchos atletas con tiempo genérico muchas veces un atleta incluso finaliza su carrera deportiva sin ni siquiera haber entrenado para el nado que él quería entrenar o para el nado que él quería a veces porque el entrenador dice tú eres bueno para esto tú eres bueno para lo otro no 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 cuando un atleta ya pasa de mayoría de edad y ha manejado los cuatro estilos vamos a darle la palabra al atleta que sea él también el que dicte para qué él quiere prepararse y nosotros como entrenadores vamos a ofertarle vamos a guiarlo con nuestra sabiduría con nuestro conocimiento vamos a ofrecerle las mejores herramientas para cumplir ese sueño porque nosotros simplemente somos somos un aporte al final el atleta el atleta que va a subir a realizar performance y Alejandra es una chica que que de verdad se lo he dicho varias veces y aprovecho el canal de Calaf para mencionar yo estoy muy orgulloso de lo que estás haciendo solamente no solamente por el deporte sino por promover que la persona con discapacidad tiene la misma chance tienen los mismos logros y tienen las mismas oportunidades dentro y fuera del agua también en el ámbito laboral entonces estoy muy orgulloso de verdad que es cierto Mira Galbel yo creo que tú seas bien sincero conmigo esto lo hablamos fuera hace tiempo hace como dos o tres semanas a mí me gustaría saber cómo tú te sientes teniendo un legado como nadador porque a todos nuestros queridos seguidores y todo el que está va a ver esto Galbel Caprile en República Dominicana es el nadador que con 28 años tiene a tres nadadores y quizás más nadadores que cada vez que tú hablas con ellos te dicen Galbel aportó un granito de arena a mi carrera ¿cómo tú te sientes? Mira yo me siento muy orgulloso y gracias por por hacer el comentario siempre lo he dicho el dominicano si no conoce su historia está propenso a repetirla Galab lo mencionó ahorita tuve la oportunidad de ir a tu primer evento internacional Interisla contigo con tu madre en Jamaica 2004 te pude ver pude ver mucho talento y más adelante me lo confirmaste con tus hazañas en la natación mira yo amo el lado de pecho el que me conoce lo sabe toda mi vida le he tenido esa pasión a ese estilo con un estilo un poquito distinto a los demás me retiro de la natación en el 2005 y siete años ¿con cuánto tú te retiraste ¿con cuántos años? yo me retiré con 19 años si mal no recuerdo 19, 20 años yo me retiré 19 diría yo mi primer campeonato mundial fue en el 2004 y ya en el 2005 centroamericanos opté por por aislarme un poquito por por dar un paso más a los estudios y no tanto a la natación mi primer evento internacional fue en el 1998 o sea que yo he sido selección ya varios años varias décadas exacto me retiro en el 2005 y viendo los Juegos Olímpicos de Londres 2012 digo hey yo yo quiero darle otro chance quiero darle otra oportunidad ¿por qué? porque en ese retiro de esos siete años aprendí mucho leí mucho me nutrí mucho en nutrición entrenamiento psicología gimnasio cosas que yo no hacía cosas que yo pensaba incluso que las hacía bien y no la estaba haciendo bien retomo la natación en el 2012 y decido decido tirar la vara bien alta y averigo y investigo cuáles son los récords nacionales veo que los récords nacionales en pecho son del 2004 y digo wow estos récords en pecho tienen ocho años y nadie nadie los ha tocado bueno dos meses después de entrenamiento rompo el primer récord nacional absoluto en el 50 pecho en corta dos semanas después hay otro evento en corta vuelvo y bajo y rompo el récord nacional absoluto en pecho en corta luego llega nuestra famosa invitacional delfine del NACO en noviembre de 2012 y rompo el 50 rompo el 50 metro pecho en piscina larga y ahí dejo un statement de que me convierto en el atleta con más edad y rompo paradigma de que la natación puede ser un deporte en longevo si se entrena y se compite de manera inteligente lo mismo sucede en 2013 mejoro mi performance en corta y en larga y ahí entra también mi 100 metros pecho en piscina corta por igual con buenas marcas lo mismo en el 2013 en nuestra invitacional de los delfines del NACO pongo la vara bien alta y digo bueno mira los Juegos Centroamericanos de Veracruz son el año que viene vamos a buscar la marca veo que se compite en el 50 pecho pero opto no por buscar la marca B opto por buscar la marca A que es boleto automático y un año antes o sea la invitacional del NACO del 2013 en noviembre yo realizo la marca A de los Juegos Centroamericanos de noviembre del 2014 y me quito esa presión de encima de que tengo que clasificar no ya yo clasifique ahora tengo un año para entrenar entonces hoy en día me llena a mi de satisfacción algo como por ejemplo el hecho de que Josué Dominguez los mejores performance que ha tenido ha sido en el 50 pecho que fue el lugar que le alcanzó su quinto lugar en Veracruz 2014 los mejores performance de Pauta David en Mundiales Junior ha sido en el 50 pecho la medalla de la Juana de Martijena fue en el 50 pecho los tiempos de Enrique García para adquirir una universidad en División 2 en Estados Unidos ha sido el 50 pecho Pedro Tejada ha tomado medallas en Centroamericanos en el 50 pecho e inclusive los nadadores que tenemos en División 1 estudiando que son Pauta David y José Dominguez los que nada en el pecho entonces mi legado está ahí lo único que hay que tirar páginas para la izquierda y se hace cuenta que en el 2012 cuando yo nadaba en el carril 4 en el 5 estaba Josué en el 3 estaba un pequeño Pauta David más allá estaba un Pedro había un Enrique había un Martígena en el carril 1 en el carril 8 y mira esos chicos hoy en día a dónde han llegado ¿me entienden? entonces a mí me gustaría que ojalá más adelante lo mismo suceda con el lado de Dorso con el lado de la Mariposa con el lado de Combinado que hay muchos Paches en esos lados orgulloso de compartir entrenamiento y relevos con mi compatriota Jacinto Ayala pero cómo va a ser que todavía estamos hablando de unos récords del 2009 11 años han pasado y nadie ha tocado esos récords sin embargo el récord que más se ha tocado son los récords de pecho ya sea de la mano de Galvez de Josué de Pauta entonces es momento ya de que también la natación dominicana convencional tenga su auge porque de parte mía tengo que decirte que ya del del área y del ámbito paralímpico Alejandra está poniendo su auge y su granito de arena para los que vienen más adelante para lo que viene más adelante Alejandra es una líder dentro de lo que es el movimiento paralímpico dominicano mira y tú mencionaste solamente los pechistas y yo voy a agregarle un nombre ahí que yo lo dije se lo dije a Alejandra fuera de cámara tú solamente ayudaste no solamente ayudaste a los pechistas o no solamente motivaste a los pechistas motivaste a un nadador que decirlo me para los pelos porque los quiero mucho los respeto mucho como atleta y más ahora después de adulto he aprendido a que no querían tirar chispas y gracias a Dios no fue así y estoy hablando de Johnny Pérez tú ayudaste a Johnny Pérez en un momento a buscar el récord de 3 y 14 un récord que mucha gente decía que y yo me incluyo que ese récord iba a durar hasta los años guácara porque mucha gente ah que lo vamos a romper que lo vamos a romper que lo vamos y Johnny fue el único que ha ido tras cada récord que ha dejado Radamez Calaf o ha dejado Jacinto Ayala tanto en el libre como en la mariposa como tú te sientes porque ese no es pechista ese es mariposista y librista el chinche no debería caer a nosotros dos a mí y a Jacinto sí mira es bonito que me traigas a la mente el nombre de Johnny 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 es mi hermano Johnny es mi hijo para el que no lo sabe Johnny de por sí es vecino mío vivimos aquí en el sector de Naco y yo cuando hago mi retorno a la natación mucha gente no entendía mucha gente no se lo creía yo retorno a la natación luego de 7 años haber estado retirado y empiezo nadando de noche tranquilo empiezo nadando por individual y una de esas noches se acerca este chico que me ve nadando él siempre me ve yo llegando a las 8 o 9 de la noche y él se me acerca un día y y me dice tú eres Galve y yo sí porque me dice mira yo tengo ya días viéndote nadando viendo lo que tú haces viendo esas cosas chulas que tú que tú que tú pones en práctica eso subacuático esas salidas cosas que yo no esas técnicas que no había visto antes me gustaría que tú me entrenaras y dije mira entiendo que tú eres juvenil no te conozco bien no sé ni siquiera qué nadas o para qué quieres que te entrenes pero vamos a irlo conversando mira poco a poco pasé tu resumen fui conociendo a Johnny fui fui entendiendo que era un chico muy especial Johnny en ese momento había pasado por una situación un poco delicada muy delicada una situación personal en la cual más que un entrenador le necesitaba un amigo Johnny necesitaba un amigo alguien de confianza alguien con quien poder contar y tuvimos una amistad preciosa y en eso Johnny me dice yo quiero romper X récord 50 metros mariposa y yo le dije dale no hay ningún problema vamos a hacerlo y empezamos a entrenar para ese performance viendo su mariposa le digo pero tú tienes muy buen libre y me dice sí, sí también me gustaría me gustaría mejorar mi libre en resumen Johnny se va conmigo a nuestra primera competencia juntos en la invitacional no sé cuánto aniversario del Club Amaprosan y vamos ahí en el 2012 piscina corta y Johnny nada al 50 metros mariposa y rompe el récord nacional de su categoría en piscina corta yo me tiro el 50 metros pecho y rompo el récord nacional de categoría y absoluto de piscina corta y con un compatriota y compañero aquí Rame Calaf rompemos el récord en la cuarteta 4 por 50 libre en piscina corta récord que está actual hasta hoy en día para el que no lo sabe sigue actual sigue actual e incluso rompimos el récord de piscina corta del 4 por 50 en combinado pero debido a una mala performance entre el atleta que iba mariposa que es Calaf y la visión y la visión y la visión de las juezas al no medir bien dónde estaban los 15 metros se nos otorgó una descalificación que aunque se mostrara el video ahí también me di cuenta natación es un deporte que uno se puede validar de una tableta y de un video que hoy en día es algo que otros deportes ya lo han aplicado pero nada en resumen me encantó ese evento porque Johnny Romero y un servidor por igual y para mí fue una competencia que dio a demostrar que cuando uno quiere y entrena para dicha competencia los performance caen porque al final el resultado de tu nado es el resultado de tu propio esfuerzo es el resultado de lo que tú has venido haciendo en práctica en los entrenamientos yo siempre he predicado y he dicho que el día de la competencia no va a salir una chepa natación no es un deporte de chepa regresamos de Santiago con Johnny y Johnny tira la vara más alto y me dice quiero romper el récord ahora pero en piscina larga vamos a la invitacional de Naco 2012 Johnny rompe el récord de 50 metros mariposa en piscina larga pero que pasa días anterior se había quedado un poco corto del 50 metros mariposa perdón del 50 metros libre y la moral le bajó un poco le bajó un poco Johnny se enfermó no estaba muy contentico yo le dije papá todavía te falta tu 50 fly y tú te has preparado para esto bueno efectivamente Johnny rompe el 50 metros mariposa seguimos entrenando a lo encondido como dicen por ahí porque fue algo que tuvimos que hacer todo salió a la luz días atrás en un conversatorio contigo Cala Johnny se tomó la libertad de hacer un comentario que nadie lo sabía que era que nosotros entrenábamos a deshora ya cuando todo el mundo se iba ya cuando apagaban las luces de la piscina del club de Contigo Naco porque fue algo que acordamos que no queríamos que más nadie se enterara de lo que íbamos a lograr y estuvimos haciéndolo por un año y medio el que no lo sabe también tiene que entender que Johnny entrenó conmigo hasta el 2014 que luego entonces decide partir a los Estados Unidos y entra el equipo de natación de Asura de la mano de Gianluca y durante dos años entrenó fuerte y logra la clasificación a los Juegos Olímpicos del 2016 entonces tú dices wow yo tuve que aportar yo 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 puse mi granito de arena en en el desarrollo de este chico y eso te llena eso me da la satisfacción hoy en día lastimosamente vivimos una sociedad que lo que no se publica lo que no se sube a las redes no se mueve erídico no se ve no se aplaude de mi parte un servidor yo hago muchas cosas para y pro la natación domingana que muchos no saben pero la hago porque siempre me han predicado mi padre siempre me ha inculcado hacer el bien sin mirar a quien entonces también hay muchas cositas que se hacen detrás de cámara que que gracias por traer el nombre a el nombre a relucir porque hemos logrado hemos logrado con Johnny hemos logrado con Alejandra hoy en día tenemos un chico nos vamos a dar mucho daño pero es un chico que está haciendo algo grande algo fuerte y tú por igual te lo digo te lo digo de antemano te lo dije detrás de cámara me encanta que hayas te hayas animado detrás de muchos no te animaste con un sí a crear tu canal a crear una plataforma para escuchar a los atletas que desde hace mucho desde hace mucho tiempo lo vengo diciendo nosotros tienen que prestarnos atención nosotros somos el futuro esos atletas que están ahí Ronald, Felipe son el futuro de la natación entonces hay que hay que prestar la atención hay que escucharlos ¿ok? eso sí eso es importante mira y los entrenamientos con Alejandra y me voy a la parte física y yo quiero que nos podamos ir bien sinceros con Alejandra ¿se puede trabajar en la parte física goma de tierra? o la liga la que nosotros conocemos como liga mira yo creo que Alejandra debe de responder esa pregunta no, cualquiera de los dos la puede responder conmigo no hay problema Alejandra para ese tipo de preguntas Alejandra tiene una frasecita vamos a ver si ella está en sintonía conmigo cuando le preguntan de cómo ella entrena y de qué ella hace los entrenamientos yo creo que vamos Ale dilo ¿qué es lo que nosotros solemos decir cuando nos preguntan eso? un mago no revela tus trucos pero ave maría por lo menos un mago un mago no revela sus trucos está bien está bien pero lo que sí te puedo decir es que hacemos muchas cosas chulas muchas cosas que incluso los convencionales no hacen eso te iba a preguntar eso te iba a preguntar porque Alejandra o sea el que te conoce actualmente el que te conoce actualmente sabe que tú eres junto con Tomás Bisono un saludo a Tomás Bisono y a Gregory son de los muchachos que en Dominicana utilizan mucho lo que es el USRPT también o sea yo te conozco por ese lado yo no te conozco por el área convencional que más o menos yo manejo que es el R1 R2 máximo consumo tolerancia resistencia a la taxa esa vaina de 5000 metros para arriba yo sé que tú de ese lado quizá lo trabajas pero no es tu fuerte sino tu fuerte es el USRPT que he visto que has tenido grandes resultados con ese sistema de entrenamiento claro que sí mira qué bueno que lo trajiste a relucir nosotros tenemos de todo pero nosotros no basamos solamente en una metodología nosotros trabajamos muchas metodologías e incluso como premisa te digo nosotros trabajamos metodologías que todavía aquí no se trabajan tú tienes que entender algo te voy a poner no me asustes no me asustes espérate no me asustes te voy a te voy a te voy a dar un dato te gusta la natación si natación es un deporte contra reloj verdad gracias gracias Ronald perfecto y es un deporte individual a excepción de los relevos claro está verdad ok Ronald o tú mismo calar le gusta el atletismo si me refiero atletismo a 100 metros planos 200 metros no me refiero a lanzamiento de jabalina ni nada me refiero a atletismo perfecto yo soy yo soy un ador lo único que yo hago otro deporte es fútbol es para ver si me sigue o en este caso a mí me encanta la prueba perfecto es un deporte individual si y es un deporte contra reloj si y por qué no miramos más cómo entrenan los los de atletismo porque no copiamos un poco más la metodología de lo de atletismo por qué no hacemos un poco más de lo que hace Usain Bolt en tierra pero en agua hey quiere que te diga algo no no digo más déjame yo agregar algo déjame agregar algo mira estoy mencionando una pizca porque ya yo sé no es que ya yo sé mira en uno de los videos que está en nuestro canal de youtube hablando con los entrenadores del diplomado Moisés Gaisa Ossi Quevedo y Luis Moreno creo que fue si no fue Ossi Quevedo o Moisés hablaron de que ya el nadador tiene que buscar otras cosas que no sean la misma cosa repetitiva ejemplo ellos pusieron el ejemplo y voy a utilizar el mismo ejemplo la salida de espalda hace un arco ¿verdad? ¿qué otro deporte hace un arco? el salto alto porque nosotros no vamos y cogemos algunas técnicas de salto alto salto a lo largo lo que fuera como se llame para mejorar la salida de espalda ¿pero por qué tú no lo pones? ¿por qué no? porque la gente dice que no pero ahí es lo que voy y te voy a hacer una anécdota mía ese mismo año 2012 Jexel lo puede poner en los comentarios y cuando vea el video lo puede desmentir o no Jexel va a saber bambino mi entrenador de universidad él a mí me puso a entrenar a mí con el equipo de Pisticampo pero con los velocistas de 200 a 50 metros plano y a veces me ponían a hacer a mí 400 con vallas que yo yo paraba más en el piso que corriendo y yo y Galvez lo dijo 2012 y yo siempre he dicho 2012 fue el mejor año que yo entrené claro papá claro que sí fue el mejor año que yo vi los cambios en mi cuerpo y yo dije wow espérate esto sí funciona esto sí lo creo tanto así que Galvez yo no sé si tú te acuerdas en el 200 libre esa misma competencia yo viro en unos 51 lo que yo nunca hacía en un 100 libre regular Radamekala hacía 52 0 siempre se casaba 52 0 52 15 que yo me acuerdo que faltó vuelta hacia así y se presta mucho en cómo va a virar mira tu performance de Turquía que también te fue sí una persona corta tienen que entender algo si eres entrenador está en ti ser creativo o no está en ti seguir con lo mismo que te han inculcado durante años o de animarte a salir de tu zona de confort e investigar nutrite y predicar algo nuevo lo mismo hizo David March con Ryan Lochte cuando cambió la vuelta del 200 metros combinado que salía boca arriba y luego al final boteaba y cruzaba el libre está en nosotros los entrenadores cambiar yo para el que no lo sabe yo soy graduado de publicidad yo soy una persona sumamente creativa no trabajo en una agencia publicitaria pero mi creatividad se ve plasmada en cada práctica en cada entrenamiento el que entrena conmigo lo vive y dice wow cada vez me saltan con algo nuevo algo dinámico algo que no me espero y eso mantiene al atleta conforme mantiene al atleta con hambre mantiene al atleta alegre con la incertidumbre de con qué me va a saltar el coach mañana no hemos dado cuenta no hemos dado cuenta lo que voy a decir puede que a algunos les guste otros no a mí me gusta que a mis nadadores les vaya bien en la competencia no en la práctica tenemos muchos entrenadores que quieren nadadores que cumplan con los 6.400 con los 20.200 con los 30.100 perfecto pero entonces el día del evento se demoronan en sala de espera entonces ¿de qué me sirve a mí los 6.400 los 30.100 oh de una base aeróbica esa es la típica respuesta porque siempre le vas a encontrar la quinta pata al gato ¿a dónde voy? el día de la competencia luego de que tú tocas la placa tú ve tu tiempo y comparte con el australiano con el japonés hey ¿cuánto hiciste? o ¿qué tal te fue? nadie dice hey yo el sábado hice consumo y el domingo hice la tato y yo hago 30.100 cada uno 20 promediando 1.30 y se me acorta nadie habla de eso todo el mundo va a hablar de tu performance en el evento entonces preparemos más a los atletas para el performance del evento no para el performance de la práctica sí las prácticas son lo que te van a hacer llegar a ese nivel pero muchos de los atletas están yendo a práctica con sueño mal comido gracias esto te va a decir mal comido muy poco animosos con la moral baja desenfocados cansados e incluso algunos nada y entrenan lesionados y no se dan cuenta entonces los entrenadores tienen que prestarle más atención a lo que el atleta le está dejando dicho un atleta contento es un atleta al cual yo le puedo exigir vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro ponte el traje de baño vamos a una toma de tiempo porque el atleta está contento mientras el atleta esté contento yo le puedo exigir duro es cuando yo tengo un atleta que no está contento porque el primero que le interrumpió el sueño con un madrugón soy yo mismo ven acá está demostrado y tú estás estudiando y estudiaste lo que es el cuerpo humano señores a un atleta el sueño es crucial pero lo vivimos ahora con la pandemia y a medida que la edad pasa para hacer un deporte en malo juego hay que invertir más así como tú quieres entrenar fuerte tienen que invertir más en el recovery yo siempre he sido creyente que si el recovery es mayor y mejor que el entrenamiento hace que el atleta vaya fresco al siguiente día yo le puedo exigir y aquí no le prestas atención a eso antes de que venga Ronald mira con lo que dijiste el descanso es muy cierto ¿por qué? porque pasó en este stop de la pandemia y lo puedo decir porque ya lo grabé con Asura cuando sale el video lo pueden buscar Gianluca paró días antes de empezar el stop en Estados Unidos Gianluca llevó tres semanas atrás hizo el primer time trial y voy a decir el nombre Jessy el Morales hizo a cuatro segundos a cuatro segundos de su mejor marca el sábado pasado hace vuelve y hace un 200 espaldas y vuelve y realiza creo que a tres o a dos segundos de su mejor marca y tú te quedas como que coño entonces de qué estamos hablando estamos reventando al nadador y yo tenemos un nadador como panelista y eso es lo que yo quiero que ellos aprendan que ellos aprendan y vean la diferencia de lo que hay o sea estamos matando al nadador remetiéndole 20.000 metros no digo que la práctica sea mala lo que digo es que el descanso el descanso es tan primordial como o mayor que la misma práctica pero con un chelo a eso se refería Ale hace un rato cuando le preguntaron sobre su nutrición muchos atletas aquí cambian su nutrición llegando al evento o en el momento del taper o llegando a la competencia o incluso algunos quieren venir a cenar bien la noche antes lo que uno entiende es que si comen mal durante el macrociclo no van a tener unos grandes performance en los entrenamientos porque van a querer mantener un lactato mantener un máximo consumo mantener un alrededor pero comiendo mal entonces quieren venir a comer bien el día de la competencia no coman bien en plena temporada para que puedan entrenar bien para que vean resultados en los entrenamientos y luego podamos disfrutar de esos lindos performance el día del evento es una realidad eso es cierto es algo que los entrenadores de hoy en día tienen que prestar atención a eso mira Alejandra el día de hoy tuvo una toma de tiempo hizo el segundo mejor tiempo de subir en 50 libras ya ya Alejandra no está en pandemia ya Alejandra está mejor que antes que nos cerraran aquí la oficina eso es primicia pero Alejandra se ha entrenado para eso nosotros estamos apuntando a grandes marcas para lo que es Tokio 2021 de antemano te lo digo de verdad que sí yo quiero saber cómo sería la relación entre ustedes cómo ustedes conectaron para estar entrenando juntos claro esa pregunta te la va a responder Ale yo había visto a Galvez compitiendo y a mí me encantaba verlo nadando y cuando yo lo vi compitiendo él tenía esta barba aquí nadando pecho y a mí eso me impresionó porque yo no nadaba pecho antes de yo de yo entrenar con Galvez o sea yo tenía una ligera idea pero cada vez que lo competía de manera internacional me descalificaban aún con mis propias reglas me descalificaban entonces cuando cierran la piscina del centro acuático olímpico yo trabajaba en zona franca todo el día y eso en las Américas o sea yo tenía que viajar más o menos una hora y media para ir para ir 40 minutos y para volver una hora y media por el tránsito entonces cierran la piscina yo me quedo sin donde entrenar y yo le digo a Galvez que si él me deja entrar a su entrenamiento por lo menos dos días estamos hablando notifican que estamos hablando de 2018 que la piscina se cerró por una remodelación y por unos tratamientos en ese momento exactamente eso fue como en junio julio 2018 o agosto por ahí en fin es que fue en agosto si lo recuerdo perfectamente porque yo empecé a entrenar con Galvez el 20 de agosto entonces yo le dije a Galvez a ver si tú me puedes dejar entrenado día porque yo quiero clasificar al juego para Panamericano y por el tema del trabajo no puedo con los horarios del equipo en el que yo estaba entonces Galvez vio el mensajito no me respondió de una vez pero cuando me respondió me dijo Ale ya yo hablé con Julio jefe Julio camejo a quien le mandamos un saludo y tú puedes entrar aquí todas las veces que tú quieras y practicar eso me dio un alivio porque cuando yo regresé bueno coincidió que yo acababa de regresar de Berlín y en Berlín me cambiaron la categoría entonces yo estaba en una categoría en la que físicamente si encaja con mis cualidades físicas a diferencia de la categoría en la que yo estoy ahora que mis competidoras tienen más movilidad fuerza y estatura que yo entonces yo estaba destrozada por mi clasificación y cuando llego aparte me cierro en la piscina me quedo sin equipo donde entrenar sin absolutamente nada y yo estaba así con que yo quería clasificar a los juegos y es ahí donde yo me comunico con Galvez y Galvez si me da la oportunidad de de entrenar con con el equipo cuando yo llegué cuando yo llegué tú nada pecho exacto eso es lo que tú tienes que aclarar Ale llega a mi mano y yo le pongo tú nada pecho y me dice yo nado libre nado mariposa nado un poco de dorso y yo dije mira ok no hay ningún problema yo te puedo entrenar pero con una única condición y es que tú tienes que aprender a nadar pecho eso no es verdad que ningún atleta mío no va a saber nadar pecho y continúa Ale o sea cuéntate pero algo muy muy interesante que quiero que sepan yo mencioné que siempre me descalificaban en el pecho en Berlín que fue la única vez que no me descalificaron en el pecho y porque respiré en cada abrazada yo hice tres minutos catorce en cien metros pecho mi marca clasificatoria o sea nueve meses después fue de dos minutos diecinueve y en Lima yo hice dos minutos seis ocho cero seis cero seis o sea yo bajé casi un minuto en en un año cinco segundos a dos minutos cincuenta y cinco a dos minutos más de un minuto sí Alejandra Alejandra mejoró bastante para clasificar en Indianapolis que era la competencia que habíamos apuntado ya para el tape para clasificar a Perú ella hizo un tiempo de dos diecinueve en Indianapolis y luego meses después viajamos a Perú y Ale baja trece segundos y hace dos cero seis y obtiene la medalla de plata y Alejandra va a bajar más porque la marca mínima de clasificación para los Juegos de Japón es de un minuto cuarenta y nueve por ende nosotros tenemos que bajar de dos cero seis de su performance best de su mejor tiempo que fue en Perú de dos cero seis tenemos que meterla ahora en uno cuarenta y nueve para clasificar eso no te garantiza nada es para tener la oportunidad de tener marca A marca A para ir a los Juegos cabe destacar también que esta es la otra parte Alejandra compite con competidoras que si patean entienden por la situación de Alejandra sus varillas sus piernitas sus operaciones Alejandra no tiene la movilidad no tiene la oportunidad de realizar la patada de pecho por ende las clasificaciones de nosotros son muy especiales porque son a puro brazo si Alejandra pudiese patear señores miren de verdad de primicia le dijera estuviésemos ahora mismo peleando peleando por una medalla no una final peleando por una medalla porque yo sé lo que ella es capaz de lograr si pudiésemos patear pero ahora mismo la estamos preparando para pelear por esa medalla a puro brazo y cuando eso se logre miren yo los invito a que ustedes vayan a una piscina la más cercana y naden 100 metros pecho a puro brazo para que ustedes entiendan a lo que yo me refiero y ahora mismo no hago eso de verdad gracias exacto rona 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 luego voy a hacer yo no yo estoy retirado entonces para poder ser más veloz como no tengo las piernas yo hago de tres a cinco brazadas sin respirar yo tengo la excepción si tenemos una excepción exacto exacto en las reglas paralímpicas las clasificaciones se asignan una categoría pero además de eso te dan excepciones otra excepción que tengo es la de asistencia en el bloque como yo pierdo el equilibrio y los bloques son muy altos para subir yo tengo asistencia que es donde se ven muchísimas fotos que el arlo está ayudando a subir es para que no me vaya a perder el equilibrio Alejandra y que ha sido lo más difícil de mejorar en el pecho ha sido lo más difícil de mejorar en el pecho hay varias cosas y una de esas es mantener el el cuerpo estable dígase que no me salga una patada involuntaria de mariposa los convencionales o sea ustedes ven una patada de mariposa imaginaria que no existe pero si me vieran nadando debajo del agua se dieran cuenta que en todo momento yo lo que estoy haciendo es arrastrando las piernas y que ese movimiento que se ve es por la fuerza de hacer un movimiento donde tengo que doblar la espalda para poder salir y respirar lo más difícil ha sido tener una buena abrazada aún faltándome los sueños porque me me da calambre cuando yo hago cinco abrazadas sin respirar porque ya el toque me queda ahí ya yo no tengo tanto oxígeno para mover para moverme entonces eso es lo más difícil enseñarle a mi mente yo puedo hacer una abrazada buena a vaya aire mira perdón ahí para para anexarle un dato a esa información que Alejandra acaba de compartir es lo siguiente natación es un deporte donde muchos entrenadores y muchos nadadores se enfocan en el power en entrenar maduro en ir al gimnasio maduro en hacer la abraza maduro la abrazada maduro la patada maduro eso está bien no hay problema con eso pero natación nosotros lo vemos del punto de vista donde yo en vez de enfocarme en el power me enfoco en reducir el drag yo trato de eliminar todo lo que me crea resistencia y cuando yo tengo una técnica limpia clean perfecta acorde a lo que yo estoy buscando a esa técnica yo le meto el power pero primero yo trato de reducir lo que no me hace avanzar y eso va también a los convencionales ustedes tienen que entender que muchas veces no es nadar más tiene que nadar más limpio por eso hoy en día vemos muchos nadadores que parte de su preparación es ir a unos túneles de agua donde pueden ver y monitorear es como los aviones que se ponen un túnel de viento bueno los nadadores se ponen unos túneles de agua para ver que tan hidro hidrodinámicos son dentro del agua y lo mismo sucede con Ale Ale al tener que mantener sus piernas estáticas y tener mucho power en sus brazos estamos tratando de que se vea lo más limpio posible lo más clean de mantenerla ahí en la superficie del agua entonces la mejor forma de estar plano en la superficie del agua es acostado mirando para abajo obviamente entonces por eso van a ver que Alejandra sube la cabeza toma aire pero luego vuelve a esta posición y me hace unas 5 o 6 brazadas sin respirar que ese es el momento donde ella más hidrodinámica va a ser porque está concentrada en las brazadas la patada está a flote y nos mantenemos en la superficie al momento que ella respira sube su cadera baja entonces nos frenamos porque no estamos siendo hidrodinámicos entonces Alejandra ya es una chica que hoy en día dale vamos a decirlo Alejandra compite y ha hecho 50 metros libres sin respirar yo todavía no voy exacto Alejandra tira 50 metros libres sin respirar Alejandra hace una preparación debajo del agua donde ella dura 2 minutos 30 sentada en el fondo de la piscina sentada 2 minutos 30 Guillermo si tu ves este video tu ves que yo te estaba diciendo en algún momento cuando estaba los sábados de la práctica que yo no quería cenar que yo me hundía en el carril Guillermo tu ves eso ayuda entonces como le exijo yo a un atleta que en unos juegos olímpicos me haga 5 6 brazadas de pecho sin respirar bueno yo tengo que aumentar su capacidad cardiopulmonar ejercicios dentro y fuera del agua incluyendo lo que es la meditación porque Alejandra tiene que dominar su mente dentro de la carrera también tenemos muchos atletas que son buenos nadadores tienen buenos trajes de baño buena preparación pero incluso durante la misma carrera están dándole un ojo y chequeándole al lado y pierden el performance ¿por qué? porque se distraen copiemos un poco de los caballos de carrera le ponen dos pedazos de cartón aquí para que no mire para los lados tienen que entender eso también entonces natación es un deporte de tú coge una pizca de allí una pizca de allá y tú como entrenador y ahí te digo a ti calado sé creativo anímate rompe con los paradigmas no continuemos con los mismos cinco mil seis mil siete mil metros R1 R2 sí no está mal pero si quieres intentar algo nuevo inténtalo está en ti y en tu voluntad y en tu conocimiento y en tu creencia salir de tu zona de confort y hacer que tus atletas también aprendan algo nuevo porque nadie nace sabiendo nadie nace sabiendo en los años 60 en los años 60 se prescribía el uso del cigarrillo para aumentar la capacidad pulmonar o sea se incentivaba que la persona fumara para tener unos pulmones más saludables y con mayor ampliación hoy en día está demostrado que el cigarrillo da cáncer entonces los los estándares y los y las metodologías de entrenamiento van a ir cambiando a medida que los performan que los nados que los récords vayan viajando los nados van a ir la forma de entrenar incluso la forma de alimentarse la forma de dormir antes no dábamos masajes manuales hoy en día hay unas pistolitas eléctricas que te dan más señores tenemos que ir a la par con lo que están haciendo potencias en la natación mundial no solamente con los atletas también a la par deben de ir los federados necesitamos federados que conozcan el idioma inglés que sean hábiles con la computadora que tengan las ganas de aprender y de pujar y de catapultar al atleta muchas veces tenemos buenos atletas pero de manera local tenemos buenos atletas de manera local no sabemos ni siquiera cómo moverlo cómo cogearlo ahí es donde entra la diferencia cuando ves atletas de Colombia de Venezuela que se van a los Estados Unidos pero tienen fogueo constantemente van a los Grand Prix van a los Mare Nostro buscan patrocinio para foguearse eso es muy importante que el atleta se foguee y trate de foguearse la mejor ejemplo es Katín Cajoso durante el 2017 durante el 2016 competía todos los fines de semana y siempre se dijo no que es contraproducente que no se pueden hacer tantos taper que los performance no van a mejorar que compitiendo tanto no se va a romper un récord mundial está demostrado todo lo contrario lo que pasa es que nada más se necesita una persona que lo demuestre nada más se necesita alguien que abra camino y por ahí se van todos cuando veamos cuando veamos un récord nacional luego vamos a ver fíjate fíjate inmediatamente se rompe un récord al año ya tenemos dos o tres atletas de otros países cercano a ese récord fíjate tienen página para atrás tienen página para atrás o sea el mejor ejemplo de Caledres cuando Caledres le haga el 46 que ya lo hizo tú tienes un Kyle Charmer cerca entonces luego tienes un ruso que también te acerca del 46 y te vas a dar cuenta que por ahí se va a ir una final olímpica y el récord de César se va a quedar atrás eso es por ponerte un ejemplo para cualquier compatriota que esté aquí viendo la entrevista y tenga más o menos una idea de lo que quiero dejar dicho entre líneas mira Calver este yo quisiera saber con ustedes dos antes de terminar esta gran entrevista que estamos casi acabando usted cómo se están preparando para los juegos paraolímpicos 2021 nos dijiste que el tiempo es 1.49 9 me gustaría saber cómo va esa preparación me dijiste que ya están nadando pero háblanos un poquito más sobre eso sí mira nosotros aquí para el que no lo sabe estamos hablando vivimos en la República Dominicana para esos atletas de manera internacional que nos sintonizan este aquí en la República Dominicana gracias a Dios hemos tenido ya la oportunidad de de entrenar en la piscina desde hace un mes y medio atrás inmediatamente se me dio la oportunidad ubicamos a Alejandra en un carril se entrena uno por carril y empezamos los preparativos empezamos los entrenamientos ahora bien dentro del agua pero eso no quita que durante la pandemia Alejandra tuvo haciendo su preparación fuera del agua lo que es su fortaleza en sus brazos que es donde vamos a obtener la mayor potencia ya que nadamos a base de brazos Alejandra se estuvo manteniendo en base a lo que es el entrenamiento con liga el entrenamiento con mancuerna el entrenamiento con bolas medicinales el entrenamiento con ejercicios funcionales diga ser pechada cosas con su propio peso se mantuvo activa en lo que es su creación de masa muscular la gente tiene que entender que tú tu carrera va acorde a como tú entrenas tus músculos y a como tú te alimentes ejemplo nosotros somos velocistas nuestra primer fuente energética en lo que es la velocidad es ATP ¿me entiendes? y luego se quema lo que es la glucosa en sangre y luego entonces que tú vas a la quema de grasas por así decirlo ya son sonadores de más distancia entonces Alejandra tiene que tener músculo para poder tener una una reserva o sea tiene que tener masa muscular para poder tener esa gran reserva de lo que es el ATP que es su primera fuente de energía entonces durante la pandemia Alejandra se mantuvo haciendo su preparación física bien entramos a la piscina y durante el primer mes no te voy a mentir todo fue entrenamiento de bajo perfil sensaciones en el agua mucha base aeróbica mucho schooling mucho pool sin paletas cuestión de que la chica se sintiera de nuevo en su mundo se sintiera contenta y luego poco a poco les fuimos o les fuimos empezando a exigir le empecé yo de manera personal a exigir porque Alejandra se empezó a exigir desde el primer día y yo le dije no hoy no toca velocidad hoy no tocan cosas por debajo del agua no 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 hoy simplemente lo que toca es nadar y mañana también y la semana que viene también y ella decía no pero ya pero ven pero vamos yo me siento y yo le decía no tranquila con eso entonces hoy en día entrenamos una vez al día por intervalo de una hora y media ahora mismo solamente estamos haciendo una sola sesión y estamos nadando de martes a sábado ya que los domingos y los días lunes son como quien dice su fin de semana nadamos de martes a sábado ella hace su preparación física o conmigo en el club en un área abierta o en su casa y luego hacemos lo que es la parte de la natación la parte de gimnasia no se ha empezado porque ahora mismo la situación del COVID en nuestra República Dominicana es una situación un poco delicada y más que nada un gimnasio un lugar cerrado ustedes tienen que entender algo Alejandra es una chica con una discapacidad Alejandra hay que cuidarla Alejandra ahora mismo mi gol no es ni siquiera sí hay que mejorar las marcas pero hay que mantenerla en salud y ahora mismo estamos en una situación donde hay un virus letal y Alejandra es una persona que pase con un desliz con un suelo mojado con esta época de temporada ciclónica se resbala y puede tener una lesión entonces de nada me sirve a mí tener un atleta lesenada el movimiento paralímpico el entrenador tiene que ser un entrenador inteligente porque hay que luchar y pelear contra una discapacidad contra un virus letal y contra una situación ahora mismo que a lo mejor para muchos no sea agradable que es la situación de en qué estamos con los juegos se dan no se dan vacuna no vacuna de mi parte un servidor quizás es público yo le dije a Alejandra que el día de la competencia haya o no haya juego olímpico nosotros vamos a ir al centro olímpico o a Santiago o a donde ella quiera y vamos a buscar una piscina de 50 metros y ella va a ser la marca porque yo me comprometí a un performance haya o no haya competencia ella va a ser su marca punto porque para eso es que ella se ha venido preparando que esa marca le ponga a ella una medalla en el cuello no eso dependerá de los otros competidores de papadio de la suerte y del destino cosas que ya yo no domino que muchas veces los atletas quieren subir en búsqueda de la medalla no no suban al bloque en búsqueda de mejorar sus propios nados sus propios tiempos mejorar mi salida mejorar mi subacuático mejorar mis vueltas apunten apunten y apuesten a los performance y no tanto al tiempo de mi parte te lo digo Calaf yo creo que tú ahí también me darías la razón y me apoyarías Calaf aquí en vivo una pregunta tú prefieres realizar 1.49 en piscina corta y coger octavo lugar en un evento o prefieres realizar 1.52 y alzarte con el bronce obviamente me voy con el 1.40 con el 48 y quedaría octavo en el mundo y con lo y con lo que dijiste de la salud a mí me pasa lo mismo con un chico con uno de mis atletas él se motiva veo a Alejandra y me lo imagino a él porque él está en el mismo físico porque aquí no se ha empezado nada señores yo estoy en Puerto Rico Ronald y ellos y Galbel y Alejandra están en Dominicana para que vean cómo estamos en esto y él me pide a mí más cosas y yo hey relax estate tranquilo espérate vámonos tranquilos vámonos suaves porque ahora lo que hay es más ahora nos sobra tiempo de más lo que nosotros no teníamos antes ahora lo tenemos vamos a coger la cosa con calma y vamos a llevarlo tranquilidad mira Ale Alejandra ahora tenemos el tiempo ahora tenemos el tiempo muchas veces tenemos el traje de baño tenemos los aminoácidos tenemos los entrenamientos tenemos el coach pero tenemos el invitacional o el evento selectivo en tres semanas y estamos muy lejos de la marca entonces no tenemos el tiempo ahí sí es duro cuando tú estás ya finalizando tu macrociclo el atleta no va acorde no estás realizando todavía ni siquiera cerca la marca que hay que lograr y tenemos el tiempo encima los invito a todos señores gracias al COVID va a llegar a la redundancia vamos a ver el lado positivo a la pandemia tenemos tiempo se van a dar grandes performas a nivel internacional no importa el deporte porque lo más apreciado en esta vida fíjate calar cuando eres pequeño quieres ser grande cuando tienes 11 o 12 años tú quieres ser adulto para tener un carro una chica un apartamento entonces cuando eres viejo cuando eres adulto quieres ser joven para no tener las responsabilidades de hoy en día ni el estrés ni la vida ni los niños ni nada por el estirismo ni nada entonces ¿qué yo le digo a Alejandra? cuando somos pequeños queremos ser grandes cuando somos grandes queremos ser pequeños tú sabes lo que hay que hacer vivir el presente disfrutar ese momento el momento es ahora tiempo habrá para que tu chico para que tu atleta mejore su marca gracias a Dios tenemos el tiempo lo que hay que buscar hoy en día más que nada es salud de mi parte yo entiendo que debemos de buscar mejor lo que es la salud y si nos vamos a exponer en la calle bueno pero de manera inteligente también eso es verdad mucha verdad sobre eso si nos vamos a exponer que seas cuidadosamente Ale yo yo te veo a ti y Galvez me puede corregir como una líder dentro del no solamente dentro del mundo paraolímpico o para paraamericano o en el mundo del del paraolimpismo dominicano yo te veo como una líder dentro de la natación en general que tú le dirías a esos niños que te están viendo o que te van a ver o que están viendo este video sobre y que tienen una discapacidad o una condición y quieren hacer deporte y también te digo de estos atletas que por situaciones de la pandemia tienen en su mente ay me voy a retirar porque mira me cancelaron el mundial me voy a ponerte junior y mi posibilidad era llegar al número 20 del mundo y no voy a poder porque ya no voy a estar junior que tú le dices a esas dos esos dos platos como yo le digo por lo menos vamos por el primero el paralimpismo mira que yo le diría a alguna persona que tiene discapacidad y quiere o está practicando un deporte yo le diría que aprecien sus diferencias o sea ser diferente no es raro no ni tampoco somos unos extraterrestres nosotros somos personas únicas que tenemos un potencial grandísimo que tenemos que esforzarnos sí que no es fácil sí que tenemos que dar todo y un poco más sí pero el esfuerzo al final vale la pena entonces yo le diría eso aprecien sus diferencias maximicen lo que sí tienen en vez de pensar que yo no muevo la pierna yo me fijo en esto de aquí aunque parezca un luchador no importa pero verdad yo lo que sí puedo hacer hagamos eso y dejemos de pensar en lo que no tenemos y en lo que y en lo que nos hace falta que al final eso no nos suma eso es lo que hace que nos detiene y en el otro caso que me dijiste de aquellas personas que que están pensando en la pandemia y en que todo se ha paralizado en mi caso particular ha sido un periodo muy positivo porque antes de la cuarentena yo estaba preparándome y entrenando muchísimo para mi marca pero yo estaba tan preocupada tan estresada por un número que yo no estaba disfrutando lo que yo estaba haciendo o sea yo no estaba disfrutando mi entrenamiento yo no estaba disfrutando el tiempo en la piscina y que hice con eso nada o sea desaproveché un tiempo valioso queriendo quizás cumplir con las expectativas de alguien sin embargo en ese tiempo que yo estuve sin nadar yo me di cuenta lo que la natación significa para mi y yo hice un best time en piscina corta yo nunca había hecho esa marca en piscina corta yo soy mejor en piscina larga y es porque cada entrenamiento que yo estoy teniendo ahora para mi es una oportunidad única con marco sin marca porque es lo que el agua me da me da una libertad me da movimiento me da sensaciones que yo no siento en ninguna otra parte entonces por eso para mi mi entrenamiento de hoy es importante y el del martes va a ser importante sin importar lo que pasó esta semana porque el martes no estoy ni viviendo ni en pasado ni en futuro entonces hay cosas que nosotros no controlamos y lo que no controlamos lo dejamos fluir claro que sí wow de verdad me ha gustado esta entrevista Alejandra Galver le agradezco su tiempo los micrófonos de la plataforma y todo lo que necesiten de la plataforma está a su disposición dejen sus redes sociales para que lo sigan les deseo muchísima suerte espero verlos en Tokio 2021 espero no solamente verlos en este ciclo que no ha dado super duro sino en muchos ciclos más y que sigan haciendo historia que sigan poniendo el nombre de República Dominicana en alto que me voy a tirar el atrevimiento de decirlo que aunque gente no lo reconozca RK Sport los reconoce y nosotros somos una plataforma latinoamericana que hablamos sobre natación y con eso para nosotros basta ustedes son muy importantes para nosotros así que den sus redes sociales y que Dios me lo bendiga siempre bueno de mi parte un placer gracias por la invitación esperemos que esta sea una de de a lo mejor varias entrevistas más adelante nos encantó el conversatorio tu canal lo que estás haciendo a lo mejor algunos te lo dicen otros no tú estás abriendo camino en algo que se necesitaba hace tiempo eres la voz ahora mismo en todo el Caribe de los nadadores de los atletas ya tenemos una plataforma donde donde hablar donde desahogarnos nos estamos creciendo un canal y eso de mi parte no lo tenía yo en mi época ni yo no existía no existía y decidiste abrir camino en ese sentido de mi parte mi Instagram es musta mbcorta e mbcorta s t a y algunos se preguntarán por qué mbcorta bueno es una abreviación de mustache que es bigote siempre me van a ver con bigote pueda que tenga barba o no esa me la quito o me la dejo pero bigote siempre tendré entonces una abreviación de la palabra bigote y de parte de Alejandra Ibar bueno la deja con ella con la palabra de pedir y con su red social igualmente como dijo Gardo muchísimas gracias por la invitación a mí también me gustó mucho fue una entrevista muy diferente a las que anteriormente he tenido no lloramos entonces buenísimo mi Instagram es Alejandra el guioncito abajo Aibar A-Y-B grande A-R y y nada si me siguen muchísimas gracias mi contenido es mayormente de inclusión por no solamente natación sino que también apoyo muchas iniciativas de de inclusión de personas con discapacidad en el país pero muchísimas gracias vuelvo y repito me siento honrado con ustedes acá aprendí más aprendí porque no no voy a no voy a decir una mentira por otra o sea yo sabía muy poco del movimiento para olimpismo sabía lo del nombre sabía que se compite sabía que se hace después de la limpiada lo más básico pero Alejandra me has abierto los ojos Galbel igual eh cuenten con mi apoyo cuenten con el apoyo de la plataforma con todos así que Dios me lo bendiga y gracias de verdad me siento honrado con ustedes acá gracias 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 no voy a mor no voy a mor no voy a mor no voy a mor